¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados Locamente enamoraste y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Ese amor tiene tendencias a lo infinito Está pintado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esa muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie ¡Mambo! ¡Es Giovanni Polanco! ¡Sí! ¡Es un mambo sué! ¡Sí! ¡Ale Sensation! ¡Dale boludo! ¡Ay! ¡Cómo pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me has regalado la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está pintado contra el cielo El engaño y el olvido Y voy a colgar un letrero en la luna que tira Y esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Ame Evo al proibus Trabajando duro ¡Ae! Tú lo conoces, tu mambo lo mami ¡Pictuán! José Luis Guillén, amigo mío ¡Sabor!